Cuba. Hace 140 años en la ciudad de Santiago de Cuba y que se extendió por toda América Latina, el Caribe y otros continentes. El homenaje a las prácticas culturales del bolero que constituyen patrimonio mundial contó con un elenco multigeneracional y un repertorio de piezas musicales representativas de autores cubanos y de otras naciones. Era necesario que llegara este momento. Hoy ha sido una fiesta aquí en este teatro porque se le ha dado la nominación que el bolero requería. El público es amante del bolero. Yo al menos lo amo, lo respeto y quiero que las nuevas generaciones empiecen a trabajar el bolero. Yo espero que esta experiencia de hoy se pueda repetir, se pueda replicar cuantas veces sea posible porque es necesaria la defensa de este género. El desarrollo en nuestro país por más de tres décadas del Festival Internacional de Boleros de Oro ha servido de plataforma para la promoción de este género, por lo que el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música reconocieron a este evento por su contribución a la cultura cubana. Y en ese sentido, yo pienso que Cuba ha hecho una contribución muy esencial. Nosotros en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba hemos creído siempre en el bolero y en preservar, al igual que otras manifestaciones de nuestra música, su presencia tanto en Cuba como en el mundo. Y por lo tanto, es de toda Cuba, es de todo el continente y ahora es de todo el mundo para los que a finales de los 80 y comienzos de los 90, muchos más jóvenes, nos hicimos cargo del festival y hemos llegado hasta aquí con deseo de seguir preservándolo para que el público lo disfrute y lo conozcan las nuevas generaciones. La Declaratoria de las Prácticas Culturales del Bolero como Patrimonio de la Humanidad es un premio a la permanencia y arraigo de este género en Cuba y en la hermana nación azteca y que se acrecienta en otras regiones del mundo. Por ello, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Secretaría de Cultura de México, en alianza a favor de la salvaguarda de su herencia, promovieron la inscripción en la lista del Patrimonio Inmaterial al Bolero como Identidad, Emoción y Poesía.